SANTOS DE AYER QUE EDIFICAN HOY El calendario litúrgico celebra el 16 de febrero la fiesta del Beato José Alamano, fundador de los misioneros y misioneras de la Consolata. José nació en Castelnuovo de Astia el 21 de enero de 1851. De familia campesina, era el cuarto de cinco hijos. Además de su piadosa madre, desempeñó un papel fundamental en su formación. Su maestra, Benedetta Sabio, su tío materno, San José Cafaso y San Juan Bosco en cuyo colegio realizó los estudios primarios. A los 12 años entró en el Colegio San Francisco de Sales, siendo San Juan Bosco su formador espiritual. Entra al seminario de Turín y el 20 de septiembre de 1873, a sus 22 años, es ordenado sacerdote. José Alamano le apasionan cada vez más las misiones, pero debido a su escasa salud, debe renunciar a la idea y se dedica a ayudar en el seminario a todos aquellos que tengan esta vocación. En 1885, prepara un reglamento para el seminario que formaría sacerdotes y laicos para las misiones. José Alamano está convencido que una iglesia sin misiones está muerta. En 1879, el cardenal Richalmi, compañero de seminario de José Alamano, lo apoya en el inicio del nuevo instituto misionero, pero cae enfermo y cura milagrosamente. Así, el 29 de enero de 1901, nace el Instituto de la Consolata para las Misiones Extranjeras. Al año siguiente, marchan los primeros misioneros con dos laicos hacia Kenia. Pronto José Alamano comprende que hay algunos aspectos de la evangelización y promoción humana que son típicos de la mujer. Y el 29 de enero de 1910, comienza el Instituto de Hermanas Misioneras de la Consolata. En 1926, cae enfermo de gravedad, que lo lleva a la muerte el 16 de febrero. La motivación de su vida fue vivir en la presencia de Dios, que él llama tensión constante a la santidad. La unidad entre fe y vida es lo que hace a José Alamano, un hombre orante, un oyente de la palabra. José Alamano decía, El éxito de vuestras fatigas depende esencialmente de Dios. José Alamano amó muy especialmente a María, la madre de Jesús, María Consolata, portadora del consuelo de Dios a los hombres. Y repetía, El instituto no es obra mía, sino de la Virgen Consolata. La Eucaristía es el centro de su relación con Dios y origen de la evangelización. Y hasta aquí parte de la biografía del Beato José Alamano. Felicitamos a los y a las religiosas de la Consolata en el día de la fiesta de su santo fundador. Y así llegamos al final de nuestro espacio católico internacional. Santos de ayer que edifican hoy.